Desde que lo vinieron a avisar un familiar de uno de los reos que estaban en la subestación 5 detenidos, él mandó una cartita, mandó a decir que estaba detenido, que lo había detenido la policía. Y entonces nosotros lo dirigimos al distrito 5, donde fui a preguntar por mi hijo, ¿verdad? De que, ¿por qué lo tenía detenido? Hoy mi hijo tiene seis días de estar detenido y no me dicen nada. Solo me dicen que está en proceso de investigación, que son 72 horas y ya mi hijo tiene seis días. Está ilegal ya, de que le acusan de algo. No sé por qué me lo tienen detenido a mi hijo. Yo pido que por favor a él me lo entreguen a mi hijo, porque él, como lo mismo le voy diciendo, ya van tres veces que ahí me lo detienen. Es muy difícil y es duro porque yo he sido madre con él y hemos estado juntos, ¿verdad? Y esto para mí, para esta fecha es duro. Pero yo confío en Dios, que yo sé que Dios le va a abrir esa puerta, porque él está injustamente ahí y realidad es de que a él no lo pueden ver solo porque a él lo detienen. ¡No! ¡No!